Selva, noche, luna, pena en el yerba El silencio vibra en la soledad Y el latir del monte quiebra la quietud Con el canto rite del pobre pensúl Yerba verde, yerba en tu inmensidad Quisiera perderme para descansar Y en tus ojos prestas encontrar la miel Que me diga el surco del látigo cruel Neike, neike, el grito del capanga va resonando Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó Noche mala, que camina de alarma de la esperanza Día bueno que forjarán los hombres de corazón Verde gris, verde brillante, rojo toro Sangre adelante camino y selva En la picada profunda Pasos, calor, humedad Lleno de harapos el hombre Y en los helechos el monte Pleno de savia y bondad Las hachas están calladas Las hachas están calladas Quereza el silencio con él Ya el obraje quedó lejos Y el corazón va despierto rumbo al amanecer Verde gris, verde brillante, rojo toro Sangre adelante camino y selva Río, viejo, río, que bajando va Quiero ir contigo en busca de hermandad Para mi tierra cada día más Roja con la sangre el pobre en su Neike, neike El grito del capanga va resonando Neike, neike Fantasma de la noche que no acabó Noche mala, que camina de alarma de la esperanza Día bueno que forjarán los hombres de corazón YERVA VERDE, YERVA VERDE, YERVA YERVA VERDE, YERVA